Bueno rápidamente características o ficha técnica rápida de este Motorola E22 y datos más importantes o sobresalientes 1. El mismo fabricante dice que es el teléfono con capacidad de almacenamiento más económico del mercado de 64 GB En Colombia está costando aproximadamente unos 500 mil pesos, eso me costó a mí en el momento que lo compré Otra cosa importante a destacar es su cámara con inteligencia artificial que habría que obviamente poner la prueba Tenemos aquí un flash en la parte trasera, cámara principal de 16 megapíxeles y 2 megapíxeles Tenemos en la frontal 5 megapíxeles, almacenamiento de 64 GB como les dije La versión anterior de este teléfono que es el de E20 que se comercializa actualmente por ejemplo en Colombia Es decir salió el de E20 y luego el E22i Tiene la diferencia de que la anterior es de 13 megapíxeles, su cámara principal y este incrementa a 16 Otra diferencia tiene que ver con el almacenamiento La versión anterior del E20 era de 32 GB máximo, este ya viene de 64 GB Lo que la batería no mejoró mucho, pasó de 4000 a 4020 Pero sí tenemos mejoras en lo que es el procesador Este celular tiene un procesador Mediatek G37 el cual tiene 4 núcleos de 2.3 GB y 4 núcleos de 1.8 GB Mientras que el E20 tiene 8 núcleos de 1.6 GB Así que hay una gran diferencia y que vale la pena destacar Y una diferencia en lo que tiene que ver con el tipo de pantalla Ambos teléfonos son de 6.5 pulgadas Sin embargo esta es OLED anterior del E20 PS Así que suscríbanse al canal, comenten que más quisieran saber Like, like, like y muchas gracias Suscríbanse, es totalmente gratis ¡Gracias!